Todos los disfrazados que se vayan al arco de evasión, todos los disfrazados que se vayan al arco de evasión, porque vamos a hacer el desfile en nada, venga. ¡Venga, arrancamos con Los Angelitos! ¡Venga Los Angelitos! ¡Para Los Ángeles, ahí están! ¡Hasta el arco de Leónia Sport! ¡Venga, hace un aplauso de Los Angelitos! ¡Red Bull te da alas! ¿Ya no volvéis al arco negro? ¡Venga, hace un aplauso para Red Bull que te da alas! ¡Veo por ahí a los piratas! ¡Venga los piratas a la parte izquierda! ¡Venga la cerdita Pig, que desde aquí la veo! ¡Venga, venga, venga! ¡Jorge! ¡Papá Pig! ¡Papá Pig! ¡Perfecto! ¡Ligerito, hija inminente, es tu turno! ¡Venga, espinete! ¡Veo por ahí la gallina o el pollo, no sé lo que es! ¡Venga, venga esa gallina, pollo loco! ¡Venga! ¡Ahí las tenemos! ¡Las de casa, mírenlas! ¡Las bebés que veo por ahí, a las bebés! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Rapidito aplausos para las bebés y los bebés! ¡Los romanos! ¡Los romanos! ¡Está Rocky, que está Loco del Tigre! ¡Ahí los tenemos! 106, aunque parece que tengan 100 y pocos. Son los que tienen, digo yo. Atención, que seguramente pueden dar más que un susto estos, ¿eh? Ahora va muy lento, pero luego veremos. ¡Ahí está Juan María Jiménez! ¡Sigue empezando! Pero es que se quedan disfrazados. ¡Está bonito! No se disfraz. ¡Tarján, tarján! ¡Que queremos ver tus nalgas! ¡Vamos a matar! ¡Venga! ¡Venga! ¡Venga chato! ¡Venga chato! ¡Gracias! 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 ¡Venga! Ahora Inasi va a empezar el recorrido Tenemos aquí delante También vemos al de casa A Eloy que hoy cambia los colores Para don Sufío de esa camiseta tan blanquita Del barranco Nesat de Chera Situado en cuarta posición Vamos a ver Eloy Ahora sí que parece que va a remontar Cuidado que se mueven las Ahí están ayudándose Como pueden Cuidado con esas Dominas que se mueven Del desafío Gunners También tenemos ahí a Silarta en una buena posición Si yo me equivoco va al sexto Vamos a Silarta Del tirador de Temesí vamos a ver hoy Sí que sigue recorrido Venga la gente que se levanta Se levantan Miren hacia adelante Y tenemos un recorrido impresionante aún Vamos a escuchar las horas de caja Ahí tenemos a que Diego Temesí Saltando por encima de ellas Discutándolas Venga Empiezan a llegar más corredores Más peruanes en esta Carrera de Osatros Las Otexpress Venga Juanjo Venga Siguen cruzando Siguen viniendo Más corredores Que esta vez Están viéndose Más Más Sigue casi el grupo Venga a trazar Venga Juanjo Juanjo Mucho Mucho Venga Juanjo Venga Juanjo Venga Juanjo Venga Juanjo ¡Ahí lo tenemos! ¡Dándolo solo! ¡Miradlo solo! ¡Miradlo solo! ¡Miradlo solo! ¡Miradlo solo! ¡Es que sale muy poco! ¡Vale, tío, venga! Venga, sigue pasando más flores del traciario, lo tenemos, venga. Este recarcel de Picasso nos lleva vestido a rayas. Parece más de los hermanos altos. Venga, sigue cruzando, algunos ya van con las plumas pegadas en su cuerpo. Algunos con el mundo como la cabeza, siguen cruzando más piedras por aquí delante. Venga, palpadez, cómo cuentan estos palpades, cómo cuentan. Venga, Pablo, venga. ¡Vamos, cariño! Venga, 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 me mando el paso, me iremos cruzando. Venga, José, venga, Miguel, venga, amigo, venimos a juntarnos. Madre de Dios, qué salto. Las bolinas para algunos no son nada para otros, pero no tienen auténticos muros que repasar, que pasar y que cubrir. ¡Pues a ver! ¡Colgues, colgues en la red! ¡Colgues, no colgues en la red! ¡No escojáis en la red! ¡Voy a crear! ¡Voy a crear! ¡Vamos al rampantito! Mira a este loco... ¿Por donde me ha pasado la cabeza? ¡Dale, pinete! No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Che, qué desastre. Chopao. A ver que hay el sol.